Está bien, el logo aquí, otros lo achican, vosotros lo agrandáis. Además, Carlos, esa es la actitud de hoy. Pues hay que decirlo, ¿no? Está muy bien, los tiempos están mal. Los tiempos están mal. Si tienes 45 minutos y le quitas 7, ¿cuántos quedan? 38, ¿eh? ¿Y 5? 5, 33. Vale, vale. Vale, había acertado de purísimo milagro. No, no, no. Tiempo dentro de objetivos, 29. ¡Vamos! Esta mañana han puesto lo más grande, o sea que vais bien. Además, claro, lo habéis puesto aquí todo claro con letras grandes, ¿eh? Eso que se vea. Vamos a ver si acertáis en los objetivos motores. Desarrollar la agilidad, velocidad y resistencia en el desplazamiento. Trabajar los lanzamientos. Muy bien. Consecución. Los carteros. Depositar las pelotas en la base de rival. Caza. Ayudar a los carteros a que lleguen, tal, tal, y depositen. Escudero, defender, tal, tal. Duende. Conseguir puntos de forma. Y Torres. Golpear a los rivales. Porque esto se llama el cartero letal. Teletas, pues, no. Conseguir más puntos. Hermeta, conseguir más puntos que el rival, metiendo más pelotas en la base contraria, sumando los puntos de la tercera. Sí, la cuestión es, pero qué es lo que... Ahora viene lo malo. No sé, Pedro, están comentando, ¿estáis de acuerdo o no? Están hablando del malo. Sí, claro. Están hablando del malo. Están hablando del malo. ¿Cómo se conseguía el punto? Si desde allí lo veis bien, ¿no? Pues, ¿cómo se conseguía el punto? Claro que dice, se consiguió puntos en esto. Lo demás parece más o menos bien contenido. Pasa a ver si... Bueno, han puesto la clasificación, calificación, edad, tal. Completo. Es particular. Y esto ya es increíble, ¿eh? Han puesto ahí muchos dibujitos. Este es el inicial. Después, el onda dinámico, segunda... Muy bien el nombrecito, ¿eh? Muy, muy bien. Muy bien. ¡No, hombre! ¡Estás seguro! Estoy seguro... Estoy seguro, Luz, que te has esmerado en los dibujos muchísimo, ¿eh? Ya lo verás. Estoy seguro. Venga, está bien. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar ya. Os voy a explicar. Ya está, ¿no? Ya se ha puesto. Es un juego de chatella, ¿vale? Se llama El carteloletal y en inglés... Eh... De ahí está el fútbol. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué es real, Dios mío? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Os vamos a dividir en dos equipos. ¿Qué van a ser? Tres bolas y picas y corazones y diamantes. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Va a consistir en cada equipo que vamos a dividir en cuatro carteros que vais a llevar lo que vienen siendo las bombas, las pelotas. Son las rojas y las de voleibol. Y tenéis que llevarlas a la base rival. Las depositáis en el aro y tenéis que volver a por las pelotas, ¿ok? A vuestra base, ¿ok? Las pelotas son las de balomar y las de voleibol. Ah, ¿qué son las rojas? No, las otras son para... Perdón. Ah, ¿qué es el que le hicimos? Me va a corregir a la base. Vale, ¿qué pasa? Que no es tan fácil porque tenéis un montón de lo que vienen siendo cajas que va a intentar impedir que no lleguen los carteros a la base rival. Cuando se reencuentren los cazas, vais a tener que hacer piedra parte de tijera y el que pierda tiene que hacer 20 saltos de tijera. Ahí está. Un caza de un equipo... Por eso era muy intenso. Ahora lo pillo. Exacto. Porque los cazas pueden pillar a los carteros y cuando los pillen tienen que dejarla... En la primera ronda se pilla tocando. Y ya en la segunda y la tercera, lo vamos a decir cuando vengan las rondas, pero va a ser de fondo la pelota. Esta es la primera fase. Después pues ya... Y ya en la segunda y tercera ronda vamos a tener otros roles diferentes. En la primera solo va a tener los carteros, que en la misión es meter las pelotas a la base del rival y los cazas que es defender su base y ayudar a sus propios carteros a que la pongan en la base del rival. Y en la segunda o tercera ronda vamos a tener otros roles. Ya entra la estrategia de cada caza sin proteger a un cartero suyo o ir a por los contrarios. Ya llega. Si. Por el placa no entra. Ya llega. ¡Picas! ¡Picas y trebores! ¡Échala! O lo mejor un caza quien va acompañando al bombardero simplemente al lado suya. Por lo que va a tener que pillar, la pilla delante. Y no empiezo la piedra. Y ahí empieza el cazador. Gracias. 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 No hay en... por equipo cuatro ocho o no No, 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 podemos modificar el número de... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, esa sí la coge. Está entero. Se va a tener que enfrentar a uno de los cogemos, igual se enfrenta, tiene que volver a su jornalidad, pero no puede volver a tocar el circuito hasta que el duendecillo de Iván se baje, puede ser, ya sea como a tiempo punto o como que vede, si se baja, voy a poder volver a empezar, y luego si, yo he eliminado el duendecillo de Iván, se va, se hago punto, puedo volver, y volver a empezar, vamos a encontrar que se baja. Y luego no, son las dos. Ahora, vale, luego no, las dos. Básicamente, van a ser en casa, que tienen dos problemas, que tienen que tirar contados en el dos. En el dos, 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 en el dos. Mira Belén como así la mitad de la dos. Mira Belén como así la mitad de la dos. Bajo corriendo, como la dos. Vuelve. Gracias. 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 André. Gracias. Gracias. por cierto me han puesto me han puesto para la semana próxima de material para el miércoles